Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Una de las aves más bellas y señoriales de los cuerpos de agua de gran parte de la Argentina es sin dudas el cisne cuello negro. Es una ave grande y llamativa que emociona cada vez que se la ve y más aún cuando se junta en enormes bandadas. Es en gran parte herbívoro, come plantas acuáticas y algas pero puede incluir algún insecto en su dieta. Si quieren saber más sobre las aves silvestres de Argentina les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.